hola a todos y todos bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal y como veis hoy os enseño un álbum de fotos tipo caja que le llamo yo muy divertido y yo creo que es un regalo súper bonito para una chica que acaba de cumplir 18 años así que si estás viendo este vídeo muchísimas felicidades este tipo de álbum sé que muchas de mis seguidoras me vais a pedir el tutorial os recuerdo que no subo tutorial de este tipo de álbum porque lo he hecho siguiendo un tutorial de mi querida la gaina scrap y por respeto a su trabajo pues no no voy a subir los tutorial de todas maneras si lo queréis hacer es el tutorial álbum family y lo tenéis en su blog dicho esto vamos a pasar a enseñaros lo la colección que utilizado se llama wonderland de estampería y la he gastado entera enterita son 10 papeles y no me ha sobrado nada además lo he complementado con un otro papel de la de estampería de la colección music me he quedado con el chelo creo que es un chelo vamos si yo pienso que es un chelo es muy bonito así le he puesto un poco de puntilla unas flores unas perlitas cuatro detallitos para la portada también he forrado los laterales a ver si soy capaz de enseñaros lo veis con trozos de papel ya veis los colores son rosa y color aqua un poco turquesa pálido menta tiene una mezcla y por detrás pues le he puesto también el para el papel este de violines celos un poco de música y por aquí le he dejado el rosa liso las medidas son 16 x 28 el cierre es con cinta de esta de holganza y se abre así así lo veis abierto casi no entra en la cámara tiene una parte aquí y otra parte aquí donde están las múltiples estructuras empezaré a enseñaros esta que lleva un bolsillo para guardar pues cartitas lo que se quiera un segundo bolsillo aquí y aquí lleva esta estructura lleva el unicornio al que le he puesto un sellito de momentos únicos y se abre así se abre así y podemos poner fotos la verdad es que da pena cubrir estas imágenes con fotos ya veremos lo que hacéis al final pero la idea es llenarlo de fotos en aquí en la parte en esta parte de aquí se sujeta con este la citó aquí ponemos colocar una fotografía en este marquito lo desplegamos y tenemos aquí un bolsillo que tiene además capacidad pues para meter cosas y le he puesto este sellito embosado disfruta de las pequeñas cosas que es de mintopié que me encanta en esta parte podemos colocar una foto grande dos pequeñas como quieras abrimos la solapas hacia los lados en este lado espacio para escribir o para colocar una foto y aquí esto se mueve así y se abre vamos a moverlo entero se abre así dejando espacio para tres pequeñas fotos la verdad es que estos papeles tienen muchos dibujos y da pena taparlos pero la cuestión es que hay que poner fotos en este otro lado lo mismo movemos esto y aquí igual tres espacios tenemos aquí tenemos esta sola pita abrimos aquí tenemos espacio para dos fotos de siete y medio por diez y otra más aquí podríamos poner tres fotos y aquí pues podemos también cubrirlo o dejarlo como está desplegamos y nos encontramos un bolsillo con un montón de tags ya los veis los tags pues por la parte trasera tienen menos decoración y podemos escribir y aquí podemos pegar la foto o al revés pegar aquí una foto y no hacer nada y dejar la parte bonita así en esta parte central aquí tenemos un tag con la libélula que me parece muy chula y aquí podemos pegar la foto aquí si queremos podemos pegar otra foto o no tiene un bolsillo y aquí tenemos otra estructura 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 que lo he pillado con un miniclip y nada son tres tres hojitas para poner fotos de diez por quince o un poco más pequeñas o de nueve por trece y aquí si queremos podemos pegar otra fotografía seguimos abriendo bueno, aquí estoy, esta es la parte central que tiene una shaker que me parece súper graciosa y yo creo que te va a encantar a mí me encanta y su finalidad es nada, simplemente decorativa se sujeta aquí con unos imanes y lo que hace aquí podemos pegar fotografías de acuerdo, en esta parte y lo que me sujeta un poco esta shaker es esta libretilla es una libretilla en la que podemos escribir y pegar más fotos si queremos vale y nada, yo la coloco más o menos de tal manera eso que me la sujete ahí más o menos o por ahí, que se me sujete con esto y esta es la parte para más fotos aquí arriba movemos esta pestañita y tenemos pues mira esta estructura pues para poner fotos de 10x15 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y además es que se abre hacia este lado y aquí podemos pegar otra foto y aquí otra foto y aquí más pequeña aquí sí que le he puesto el sello de la cámara para que veas que aquí se pone de una foto aquí le he puesto un sellito y esto es el álbum ¿qué te parece? cabe en bastantes fotos se cerraría así así o se puede poner esto así y esto así o al revés esto así y esto así creo que lo voy a cerrar así que me gusta más luego van las olapas laterales y esta de aquí pues mínimo caben 40 fotos si metes en los bolsillos pues podrían caber 50 45 o 50 si metes fotos vueltas por los bolsillos pero ya te digo que unos 40 fotos te caben lo sujetamos así con la lazadita y listo espero que te guste mucho que lo disfrutes llenándolo de recuerdos por ejemplo en los bolsillos podemos también no tiene por qué ser fotos en los bolsillos podemos guardar las entradas de un concierto o de algún evento especial o incluso podemos pegarlas ya es una caja para caja álbum para guardar recuerdos así que sin más espero lo que he dicho que lo disfrutes mucho y a las que soléis verme pues nada deciros que muchas gracias por suscribiros a mi canal por darle like y si no os queréis perder ningún vídeo recuerda activar la campanita de YouTube muchos besucos cucos para todas y todos y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!